Hola a todos. En este vídeo deduciremos algunas fórmulas de trigonometría que son muy importantes. Estas fórmulas van a relacionar las razones trigonométricas de los ángulos. Así, consideremos un ángulo alfa, principio un ángulo agudo porque sólo hemos introducido las razones trigonométricas para ángulos agudos, vamos a deducir las fórmulas para ángulos agudos, pero éstas son válidas para cualquier ángulo. Cuando se introducen las razones trigonométricas de ángulos cualesquiera, estas fórmulas que vamos a escribir serán también ciertas. Entonces, dado este ángulo, para obtener sus razones trigonométricas, lo que hacemos es dibujar el ángulo y entonces de uno de los lados vamos al otro por un segmento perpendicular. Si hace falta alargar, pues alargas, hay problemas. Entonces, aquí tenemos un ángulo recto, tenemos un triángulo rectángulo, supongamos que la longitud de la hipotenusa es H y los catetos, la longitud del cateto opuesto alfa A, como es habitual, y la longitud del cateto que está al lado de alfa, pues B. Entonces, las razones trigonométricas ya las podemos escribir. El seno de alfa, ya sabes que es el cateto opuesto alfa, que es A partido de hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto contiguo a alfa, que es B partido de hipotenusa. Y ahora, tangente de alfa es el cateto opuesto partido de cateto contiguo. Nosotros vamos a escribir seno de alfa partido coseno de alfa, que es lo que vamos a utilizar. Y ahora tenemos las razones trigonométricas inversas de éstas. El seno de alfa es cosecante de alfa, que es 1 partido seno de alfa. Lo dejamos así, lo escribimos en función de ABH, secante de alfa, que es 1 partido coseno de alfa, y cotangente de alfa, que ya sabes que es 1 partido de tangente de alfa, y bueno, es darle la vuelta a la expresión anterior, es coseno de alfa partido seno de alfa. Entonces ahí tenemos las expresiones de las razones trigonométricas de alfa, entonces vamos ya por las fórmulas, y la primera de las fórmulas se conoce como la fórmula fundamental de la trigonometría, o igualdad fundamental de la trigonometría, también identidad fundamental de la trigonometría, cualquier caso fundamental, es muy importante, y se deduce del teorema de Pitágoras. Mira, el teorema de Pitágoras aplicado a nuestro triángulo nos dice que el cateto al cuadrado, vamos a empezar por los catetos, a cuadrado por ejemplo, más b al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces aquí, pues ya sabes que si dividimos las dos partes de la igualdad por un mismo número distinto de 0, entonces se mantiene la igualdad. Entonces dividimos por h cuadrado, a cuadrado más b cuadrado partido h cuadrado, en la parte izquierda esto sería h cuadrado partido h cuadrado. Entonces en la parte izquierda dividimos cada uno de los sumandos por h cuadrado, a cuadrado partido h cuadrado, más b cuadrado partido h cuadrado, esto te queda h cuadrado partido h cuadrado que es 1. Entonces ahora los cuadrados de arriba y abajo de las fracciones podemos poner un cuadrado que afecte a toda la fracción. Entonces a cuadrado partido h cuadrado es a partido h todo al cuadrado, más b cuadrado partido h cuadrado es b partido h todo al cuadrado, esto sería igual a 1. Y bueno ya está la fórmula y bueno ya está la fórmula y bueno ya está la fórmula ahí. Se obtiene a partido h, pues miramos arriba es seno de alfa, seno de alfa al cuadrado, y ahora más b partido h es coseno de alfa, coseno de alfa al cuadrado, esto es igual a 1. Y esto como digo se conoce como la fórmula fundamental de la trigonometría. Pero bueno, no se expresa así, una ligera modificación y es lo siguiente, mira aquí tengo una potencia de seno de alfa, aquí tengo una potencia de coseno de alfa, he puesto ahí un paréntesis y entonces en matemáticas lo que se hace es, pues para evitar ese paréntesis que he puesto ahí, poner el cuadrado encima del seno y del coseno. O sea, se escribe seno de alfa al cuadrado como seno, el cuadrado se pone aquí, alfa. Y lo mismo con el coseno y con el resto de razones trigonométricas y también cuando en lugar de un cuadrado pues tenemos otra potencia, se pone el cuadrado ahí. Con esto, esta parte derecha, pues ponerlo de la parte izquierda, pero así nos ahorramos los paréntesis. Entonces recuerda que esto es así, cuando se pone seno cuadrado de alfa, que significa que el cuadrado afecta a todo el seno, toda la expresión, con el paréntesis. Cuando tienes coseno cuadrado de alfa, pues afecta al cuadrado a todo. Eso te tiene que quedar muy muy claro porque muchas veces, cuando trabajamos con expresiones como las que tenemos aquí en la parte derecha, pues interesa expresarlas como en la parte izquierda para poder trabajar. Pero en matemáticas esto es habitual. Entonces esta fórmula se escribe como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y como digo, esta fórmula se conoce como la fórmula fundamental de la trigonometría. Muy importante. La vamos a utilizar constantemente. De la trigonometría. Bueno, me daba lástima un poco escribir tanto porque lo voy a borrar para deducir las otras fórmulas. Entonces, bueno, si quieres repasar esto, pulsa pausa, borro, y entonces vamos a escribir la fórmula ahí. Entonces, esta fórmula, la fórmula fundamental de la trigonometría, es como una versión trigonométrica del teorema de Pitágoras. Sería una versión del teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos cuya longitud de la hipotenusa es 1. Lo ponemos aquí. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Ya sabes que tanto seno cuadrado de alfa como coseno cuadrado de alfa, pues para seno cuadrado de alfa primero se hace el seno de alfa y después se hace el cuadrado. Para coseno cuadrado de alfa primero se hace el coseno de alfa y después se hace el cuadrado. Entonces, esta es la fórmula fundamental de la trigonometría y ahora vamos a obtener dos fórmulas más y se obtienen a partir de esta, pues dividiendo en cada una de las fórmulas por uno de los sumandos que tenemos en la parte izquierda. En primer lugar dividimos las dos partes de la igualdad por el seno cuadrado de alfa. Entonces, bueno, en la parte izquierda dividimos por seno cuadrado de alfa, luego dividimos cada uno de los sumandos. Obtenemos seno cuadrado de alfa partido seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido seno cuadrado de alfa, esto sería igual a 1 partido seno cuadrado de alfa. Y entonces, bueno, aquí el primer sumando, pues seno cuadrado de alfa con seno cuadrado de alfa se va, nos quedaría 1 más y ahora aquí, pues vamos a hacerlo en dos pasos, porque todavía estamos un poco verdes a la hora de trabajar con ese cuadrado encima del coseno del seno. El primer paso, vamos a escribir el coseno cuadrado de alfa como coseno de alfa al cuadrado, el segundo, pues, abajo, seno de alfa al cuadrado es seno cuadrado de alfa y esto sería igual a 1 partido seno cuadrado de alfa, pues ya sabes que eso es seno de alfa al cuadrado. Y entonces, bueno, pues tenemos 1 más, ahora el cuadrado que tenemos en el numerador y denominador lo ponemos fuera, coseno de alfa partido de seno de alfa, esto al cuadrado, esto sería igual, y ahora aquí ponemos poner un cuadrado si quieres, 1 cuadrado es lo mismo que 1, y entonces, pues, hacemos lo mismo que hemos hecho en el anterior elemento, el cuadrado fuera de la fracción. Tendríamos 1 partido seno de alfa, esto elevado al cuadrado. Perfecto, entonces aquí, pues, vamos a sustituir expresiones que tenemos arriba. Mira, hemos obtenido que 1 más, ahora, coseno de alfa partido seno de alfa, observa que es la cotangente de alfa. Esto al cuadrado sería igual, y en la parte derecha tenemos 1 partido seno de alfa, observa que es cosecante de alfa. Esto al cuadrado. Entonces esta es la segunda fórmula que buscábamos, lo único que, al igual que hemos hecho con seno de alfa y coseno de alfa, ahí podemos ahorrarnos el paréntesis poniendo el cuadrado encima de la cotangente y encima de la cosecante. Y esta es la fórmula, pues, que es la forma en la que se suele presentar esta fórmula. 1 más cotangente cuadrado de alfa igual a cosecante al cuadrado de alfa. Entonces esta es la segunda fórmula que vamos a copiar aquí. Y entonces vamos a borrar esto que hemos hecho aquí y ahora vamos a obtener una nueva fórmula. En lugar de dividir por seno cuadrado de alfa las dos partes de la igualdad, en la igualdad fundamental de la trigonometría, dividiremos por coseno cuadrado de alfa. Bueno, voy a mantener esto, borro así. Donde hemos puesto dividimos por seno cuadrado de alfa, pues ahora voy a cambiar ese seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. Entonces, pues aquí ponemos coseno cuadrado de alfa. Perfecto, la fórmula fundamental de la trigonometría. Entonces dividimos el primer elemento de la igualdad, pues dividimos por coseno cuadrado de alfa. Luego dividimos cada uno de los sumandos, tendremos seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa. Ahí parece que va a salir una tangente. Más ahora coseno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa. Esto sería en la parte derecha, uno partido coseno cuadrado de alfa. Entonces, de aquí, observa que este se va con este, nos va a quedar un uno ahí. Si quieres vamos a ponerlo delante, uno más, y eso ya está. Y ahora seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa, sacaremos el cuadrado del seno de alfa, el cuadrado del coseno de alfa fuera, entonces, bueno, vamos a hacerlo, que no cuesta nada. Seno de alfa al cuadrado, abajo coseno cuadrado de alfa, coseno de alfa al cuadrado, esto sería igual a, pues, ponemos esto así, coseno cuadrado de alfa, pues también, poco a poco, que no tenemos prisa. Entonces, de aquí, pues tendríamos uno más, ahora tenemos una fracción, arriba cuadrado, abajo cuadrado, podemos escribir el cuadrado de una fracción de seno de alfa partido coseno de alfa, como decimos, el cuadrado. Esto sería igual, si quieres un cuadrado aquí, pues lo de la parte derecha, pues hacemos lo mismo, sería uno partido coseno de alfa, esto al cuadrado. Y entonces, pues tenemos uno más, ahora seno de alfa partido coseno de alfa, es la tangente de alfa, esto todo al cuadrado, pero ya sabes que el cuadrado se pone así, mira, nos hemos ahorrado un paso, y ahora tendríamos uno partido coseno de alfa, que como puedes ver arriba, secante de alfa, al cuadrado, pues pones el cuadrado aquí. Y obtenemos una nueva fórmula, uno más tangente cuadrado de alfa, sería igual a secante cuadrado de alfa. Me va a quedar ahí un poco pequeñito, pero yo voy a borrar esto que tengo aquí abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa, y por lo menos lo voy a recuadrar, ¿no? Para que se vean ahí esas fórmulas que hemos obtenido, que como digo, son muy muy útiles. Estas fórmulas, por ejemplo, permiten obtener razones trigonométricas de un ángulo a partir de las otras. Conociendo una razón trigonométrica, pues puedes conocer las otras. Bueno, esto es cierto cuando tenemos ángulos agudos, y después para ángulos cualesquiera, pues tendrás que conocer además el cuadrante. Entonces estas son las fórmulas, como digo, la primera fórmula fundamental de la trigonometría, y las otras dos que se deducen de ésta, que también son muy útiles. Y con esto terminamos este vídeo sobre fórmulas trigonométricas, y el próximo vídeo tratará sobre triángulos rectángulos. Lo que haremos es resolver triángulos rectángulos, esto es, a partir de una serie de datos en un triángulo rectángulo, calcular otros. No te lo pierdas. 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 Gracias.